¿Qué es la experiencia de la experiencia de la empresa? ¿Qué es 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 la experiencia de la empresa? Que si bien es cierto, yo no soy un colaborador que está contratado, pero sí voy con todas las reyes del juego. Por lo tanto, eso a ellos les sirve mucho para ver cómo se sienten. De ahí el nombre, experiencia de la empresa. Bueno, apunta efectivamente al desarrollo de las habilidades sociolaborales, y eso es algo que nosotros también hemos conversado bastante con los profes de los colegios con los que estamos trabajando, que ya después, perdón, les voy a ir contando más detalles sobre eso, es el desarrollo de las habilidades sociolaborales. Nosotros de verdad, súper humildemente y desde donde nos toca aportar, digamos, sabemos que en lo académico los expertos, por supuesto, son ustedes. Por lo tanto, lo que hemos conversado es que la impronta de experiencia de empresa es justamente lo sociolaboral, lo relacional, eso incluso nos han dicho los profes. ¿Ya? Que ellos lo que quieren es que los chiquillos, más que lo académico, vayan justamente a conocer personas nuevas, a desarrollar su personalidad, a atreverse a preguntar, que es algo que conversamos con ellos permanentemente. Es decir, que cuando ellos vayan a un trabajo, tengan más herramientas y ya hayan vivido algo similar, para que la integración al lugar del trabajo, cuando ya sea, entre comillas, de verdad, les sea mucho más fácil, mucho más amigable. ¿Ya? ¿En qué consiste? Es una pre-práctica profesional, ¿ya? Que realizan los alumnos en distintas dependencias de Itaú. ¿Ya? Esto significa que pueden hacerlo en edificios corporativos o en sucursales, ¿ya? Y esta pre-práctica profesional, que dura dos semanas, está guiada en forma personalizada por un tutor, que es lo que yo les estaba comentando, que es un colaborador del Banco Itaú. ¿Ya? Algo que es bien bonito para nosotros como fundación, como banco, y que se relaciona mucho con lo que ustedes vieron en el video, que es el propósito de Itaú, ¿ya? Es que todos los tutores son voluntarios, ¿ya? Nosotros como fundación los invitamos a ser parte de este proyecto todos los años, y ellos se inscriben voluntariamente para poder recibir a un alumno en su lugar de trabajo y compartir con él durante estas dos semanas, ¿ya? Bueno, aquí algo de historia. La experiencia empresa surgió en 2004 como Semana Empresa, porque efectivamente duraba una semana. Y partió justamente con el trabajo colaborativo con este colegio, ¿ya? A lo largo de los años se fueron sumando otros colegios. Ahí está el padre Pedro Arrupe, que está el profe acá. Sí, hola. Y después, y ahora estamos trabajando con otro colegio que se llama Matilde de Andrade Ross, que está en Valparaíso, ¿ya? Lo importante de todo esto, se los quiero hacer bien breve, porque en realidad ustedes ven sonar estos años de desarrollo de experiencia empresa, es que obviamente, y como debe ser, y como uno espera que sean las cosas, ha ido cambiando mucho la experiencia empresa. Hemos ido experimentando con distintas formas de trabajo, sumando, por ejemplo, en algunos años otras empresas, ¿ya? Y luego, ahora, volviendo nuevamente a Itaú, ¿ya? En el año 2014, y eso es algo que sí me gustaría destacarles un poco, y durante tres años se estuvo trabajando con el apoyo de Educación 2020, porque efectivamente existía la impresión de que experiencia empresa era un programa potente, que a los chiquillos les gustaba, salían motivados, y eso era muy desde la conversa intuitiva, por decirlo de alguna manera, con los profesores, con los mismos alumnos y con los tutores. De manera tal que los disequizos con este apoyo, con esta asesoría, fue justamente encauzar un poco más esa percepción, y hacer de experiencia empresa una iniciativa un poco más estructural, ¿ya? Por lo tanto, surgieron de esta instancia de trabajo con los equipos directivos de los colegios, ¿ya? Y se empezaron también a elaborar documentos que nos servían para ir evaluando la experiencia empresa. Y de esa manera, ir tomando los roteros que fuesen convirtiendo a esta iniciativa en una experiencia más nutritiva, pero más nutritiva para todos, porque eso también es algo que a mí me gustaría mucho destacar, que nosotros también buscamos que esto sea igual de importante para los colaboradores de Itaú. ¿Ya? De hecho, después les voy a comentar cómo eso ha ido tomando mucho cuerpo en el banco, y se han sumado el área de recursos humanos desde el año pasado, porque ellos efectivamente ven en esto una instancia sumamente importante para el desarrollo también personal de los colaboradores de Itaú. ¿Ya? Desde entonces, efectivamente, el estudio que hizo la evaluación general, que hizo Educación 2020, reflejó que el programa era importante, ¿ya? Que efectivamente dejaba una ovella, y por lo mismo fue en ese minuto en el que se decidió convertir a Semana Empresa en Experiencia Empresa, con el cambio más importante, digamos, que fue la duración. De una semana pasó a dos semanas, que es distinto a la práctica profesional que hacen los chiquillos después cuando regresan de cuarto medio, que ya es una práctica que dura entre dos y tres meses. ¿Ya? En el 2018, este fue un cambio importante también, Fundación Itaú retomó el diseño y la gestión, la implementación de Experiencia Empresa de manera autónoma. ¿Ya? Y también con algunos otros cambios que hemos seguido desarrollando, ahora en el 2019, como les decía, estamos con un trabajo conjunto muy estrecho con el área de recursos humanos de Itaú, que eso antes no existía. ¿Ya? Y además, bueno, además de incrementar el número de alumnos, por supuesto que es algo a lo que siempre aspiramos. Aspiramos a tener más alumnos, y por eso también es súper importante para nosotros motivar a nuestros colaboradores, porque finalmente es de eso, en la medida que tenemos más tutores inscritos, podemos tener a más chiquillos haciendo Experiencia Empresa en el banco. ¿Ya? Y también, otra cosa que quiero destacar, y que después la Paloma les va a hablar más en detalle, es efectivamente, el trabajo súper estrecho que hemos tenido desde el año pasado, diría yo, con los docentes de los colegios con los que estamos haciendo Experiencia Empresa. Nos juntamos, conversamos, tenemos varias instancias en las que evaluamos, y vamos viendo en conjunto qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos potenciar, o qué otras cosas de que ya no te lo resultan. ¿Ya? Y eso es súper importante también, porque quién es mejor que los mismos profes que conocen a sus alumnos, puedan a nosotros también ayudarnos a seguir mejorando este programa. Bueno, ¿qué buscamos? Generar oportunidades más jóvenes. Efectivamente, nosotros tenemos la convicción de que si los chiquillos participan en esta instancia, no es lo mismo que no lo hagan. Salen con herramientas distintas de otros niños que están, no sé, con su mismo curso, estudiando lo mismo. Es diferente. Y uno efectivamente piensa, a lo mejor si yo hubiese tenido la oportunidad, tal vez cuando llegué no habría sido tan pollo o no habría querido a, no sé, no habría llegado con más cancha, qué sé yo. Pero es, efectivamente, queremos generar esas oportunidades porque sabemos que existe una diferencia entre tenerlas y no tenerlas. Motivar su opción vocacional, creo que en algún minuto, no sé si se los desdicé, pero es algo que nosotros nos juntamos con los chicos de cada colegio antes de que empiece la experiencia de empresa, como un exante, y conversamos bien en detalle y uno de los temas que hablamos es este y lo hablamos también desde nuestras propias experiencias personales, ¿ya? Y que ellos sientan, además, que esta oportunidad sea para que ellos evalúen, detecten, observen, conversen con el mismo respecto de qué es lo que quieren. Es decir, el año, y también nos juntamos con nuestros tutores, antes, eso no pienso vamos a conversar la palo. Pero, ¿qué les quiero decir? Cuando nos juntamos este año con nuestros tutores, había, por supuesto, un alto porcentaje de colaboradores que han sido tutores por tres, cuatro años, que eso nos encanta, lo que quiere decir que a ellos les fascina, ¿ya? y una nos dijo, y era del área de tecnología, Pablo, ¿no me acuerdo? ¿De tecnología? De tecnología, que la chiquilla que llegó, no me acuerdo cuál de los dos colegios era, quería ser peluquera. Y no quería estudiar administración. Entonces, pucha, qué bonito eso. Y por eso, cuando uno dice ser agente transformador de cambio, suena tan tan rilocuente, pero de pronto no lo es. No lo es. ¿Y por qué? Porque esa chiquilla tenía como miedo de decir, en realidad, no quiero estudiar lo que estoy estudiando, sino que quiero hacer otra cosa, ¿ya? ¿Y qué fue lo que hizo la autora con su equipo? Porque nos contaban que era súper tímida. A decirle, si te dicen que no quieres, tienes que ser su orientadora. Entonces, en el fondo, ellos, ¿qué hicieron? Se adaptaron para tratar de apoyarla a ella en su sueño de ser peluquera. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Ella decidió que a lo mejor su camino era otro. De verdad, no sé cuál finalmente, si para estudiar lo que quería o no, pero es un momento en el que ellos pueden cuestionarse y que ellos sientan que tienen todo el derecho de hacerlo. Todos nos pueden, todos podemos, a lo mejor estuvimos un año estudiando algo en la universidad y después dijimos, no, esto no es lo mío. O si lo reafirmó muchísimo, es lo mío. Y experiencia empresa puede servir para eso, ¿no? Para decir, realmente quiero tomar otro camino o esto que estoy haciendo me encanta y haber estado en experiencia empresa lo único que hace es decirme, súper bien, elegí bien, para allá voy. Por eso también nosotros creemos y esto también muy desde la conversa, muy desde el rol del tutor, que es también compartir experiencias personales, ¿ya? Para que los chiquillos vean cómo uno también logra las cosas, los caminos que toma para llegar finalmente a donde estamos. Bueno, contribuir a que conozcan el mundo del trabajo, nuevos entornos, nuevos desde, hemos conversado mucho, a veces los chiquillos vienen para acá y lo primero de las preguntas es cómo llegan. Entonces, efectivamente, eso que para nosotros puede parecer algo tan cotidiano, para ellos no lo es. Cómo, y les estoy comentando cosas que hablamos con los mismos chiquillos en las instancias que tenemos para conversar con ellos como con los tutores. Cómo usan la fotocopiadora, porque ahora hasta nosotros cosas de la fotocopiadora es código, 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 rub, rub, ya no es como antes. Entonces, todas esas cosas es tan importante saberlas para sentirse más cómodo, para llegar mejor en un futuro cuando nosotros vamos a nuestro lugar de trabajo. Pero conocer también entornos distintos desde el punto de vista, no solo de la infraestructura, sino de lugares físicos, en donde hay personas además distintas. en Itaú, por ejemplo, nosotros les mostramos una foto al instituto de cómo se trabaja. En Itaú está el open space, que no hay ni siquiera los gerentes que en la oficina. Es como la gran mesa del club, en donde yo estoy sentada acá y al lado puede estar mi jefe, que es mi jefe. Y al otro lado tengo sentada a otra compañera que es mi padre. Entonces, a ese espacio llega, y ese espacio obviamente que te permite conocer un entorno de trabajo y de enfrentar el trabajo de manera distinta. Porque cuando uno está en una oficina solo, a puertas cerradas, bueno, cada vez menos puertas cerradas, pero es distinta la relación que voy a establecer, la forma en que me voy a relacionar con una persona con la que me siento que está al lado. O sea, y de verdad les digo que uno puede estar con el jefe y el jefe al lado. Entonces, eso es primero aprender a respetar, por ejemplo, los espacios comunes, pero también aprender a relacionarme de igual a igual sin perder el respeto con la persona que lidera el área en la cual yo trabajo, que es una persona como yo, como todos ustedes. Entonces, eso es súper importante, es súper importante porque uno debe efectivamente entender las relaciones de jerarquía, o sea, un jefe es un jefe, pero también debe entender que a ese jefe que se sienta al lado uno tiene todo el derecho de decirle, ¿sabes? Yo opino esto, yo no estoy de acuerdo con esto o yo considero que esto podría hacerse mejor de tal manera. Y todas esas que son herramientas sociolaborales se aprenden en esta distancia. Los chiquillos observan cómo su tutor se relaciona con su jefe y si su tutor es jefe aprende a ver cómo ese jefe se relaciona con sus colaboradores. ¿Bien? Y eso es importante. También buscamos el desarrollo de sus familias sociolaborales, la adaptación a nuevas situaciones y desafíos que son desde cómo llego al lugar donde voy a trabajar, aquí muchos nos dijeron cómo lo hago, bueno, y saltó a la mejor y se han bugeando. Entonces, obvio, usen sus herramientas, usenlas bien y bugeen cómo llegar, arreglen. Entonces, esto ya es desarrollar una habilidad y dice relación con una situación que es un desafío para ellos porque ellos no saben cómo llegar a las cortes no sé cuánto o el chico que está en la circunstanquita pura, no sé, ¿ya? Buscar, analizar y organizar información. Esto también puede parecer como súper académico, pero tenemos la experiencia de juntar a la cámara de la chica de la Sisi. No recuerdo el nombre para perdonarnos, este es cariño, pero son muchos niños, no lo puedo recordar, pero sí sé que era una de las chiquillas que vio su testimonio atrás. A ella le tocó estar en un sucursal y llamar a clientes, ¿ya? Entonces dice que cuando su tutora le dijo eso se quería mucho porque decía como yo, que ellas además se autodefinían como una persona tímida, iba a llamar a clientes. Entonces, ¿qué hizo ella? En esta situación que era un desafío, organizó la información, grabó a la tutora con el speech de la tutora. Entonces, después lo escribió en su balón. Y el primer día lo que hizo fue que le hizo tal cual todo lo que le dijo a la tutora y que ella grabó y después transcribió. Y el día siguiente lo leyó un poco menos. Y después, el día siguiente lo leyó menos. Entonces, ¿ella también qué hizo? Algo tan simple como organizar la información que ella grabó y después le puso un poco de su concepción y después ya estaba feliz. Y se sentía súper cómoda llamando a los clientes. Eso es un aprendizaje súper importante de cómo ella se las arregló para algo que cuando le dijeron qué tenía que hacer se hizo que era un balde de agua fría. Resolver problemas y plantear soluciones de todo tipo. Yo creo que aquí a todos les ha pasado alguna vez. No sé, yo a mí lo nací y lo repito. Como siempre me decían no me vengas con problemas, ven tus soluciones. Y eso es cierto. Porque uno ya tiene suficientes problemas como para que el mejor otro. Pero eso es tan importante que los niños lo vean, lo perciban y lo apliquen. Y lo apliquen en cosas chicas. En cosas que a uno le puede parecer menor pero que tal vez a ellos no lo son. Pero son experiencias y además son experiencias que no solo les van a servir en lo que nosotros estamos pensando que es su futuro laboral. Les van a servir para cosas cuando vuelvan al colegio a terminar su tercero y seguir con su cuarto. Les va a servir en la universidad y les va a servir en la vida. Nosotros les damos a los chiquillos talonales de cheques restaurantes para que almuerzan durante sus dos semanas. Y el año pasado una chiquilla que el día 4 se le fue en el pantalón a la lavadora no hay chiquilla y nosotros no teníamos la posibilidad de darle otro chiquilla de cheques restaurantes. Bueno, ella dijo que a pucha que hago llevó el almuerzo de su casa el resto de semana. Una forma de decir al tutor ¿cómo lo hago? ¿podrían estar acá? Sí, claro, por supuesto. Y lo resolvió. Trabajar en equipo que es algo súper importante y que en Itaú se da muchísimo y que bueno, por supuesto, es una tendencia. Cada vez menos la gente trabaja aislado eso no tiene ningún sentido. Lo que podemos hacer entre dos o tres obviamente es que lo vamos a hacer más rápido lo vamos a hacer mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más mentes pensando en cómo lograr un solo objetivo. Y eso sí los chicos no pueden ver mucho. Algo que nos tiene sumamente contentos es que si bien nosotros pensamos en la experiencia empresa y nosotros tenemos un tutor que se inscribe en general yo te diría que son muy pocos los casos por el contrario todos los tutores lo que hacen es integrar al chiquillo o al chiquillo a su equipo. Es muy raro que un tutor esté trabajando solo con el niño. Lo integra le dice incluso al equipo antes va a llegar tal persona va a estar con nosotros dos semanas organizémonos cómo podemos cada uno a lo mejor darle un poco a la pega que cada uno hace que sea aunque sea un mismo equipo no tienen por qué todas las pegas ser iguales. Entonces es importante y ahí los niños también se dan cuenta de efectivamente cómo es trabajar el equipo en un banco en una pega reconocer tus fortalezas y debilidades eso también es súper importante para todos en la habilidad siempre estamos aprendiendo y siempre estamos reconociendo a lo mejor justamente cuando nos encontramos con aprendizajes nuevos que hay cosas para las que somos mejores para las que tenemos más habilidades para las que tenemos menos habilidades yo creo que eso es importante para ellos porque les ayuda además a definir sus carreras tal vez efectivamente pucha si yo soy súper bueno para esto y soy de esto otro a lo mejor no estoy tan bien aquí y esas habilidades pasan por distintas cosas ayer tuvimos una charla con los niños de presentaciones efectivas y en forma inesperada el colaborador que estaba haciendo la charla dijo bueno ¿y a quién se atreve a hacer una presentación efectiva breve? por último hablen de ¿quiénes son ustedes? y se le dio un chiquillo y lo hizo excelente entonces fue súper rico poder decirle en ese momento te das cuenta que tienes esta habilidad tienes la habilidad de pararte adelante de personas que no conoces y hablar ni siquiera hablo de su vida hablo de otras cosas fue muy entretenido ¿ya? y eso ayer nos reafirma en el fondo conocer sus habilidades los reafirma los potencia incluso les da mucha más energía y convicción para tratar de resolver sus debilidades aquellas cosas que deben preocuparse un poco más para en el fondo finalmente ser personas más íntegas y finalmente lo que buscamos también es que los chiquillos sean felices que lo pasen bien que disfruten eso es algo que siempre les decimos porque están muy nerviosos están siempre muy ansiosos y están comprensivos todos tuvimos nuestro primer día y siempre nuestro primer día era terrible de guata miedo pero queremos que ellos nos disfruten y eso es algo a lo que nos necesitamos permanentemente que esto sea un aprender desde la alegría desde no una presión tremenda de que no estoy jugando a la vida pero de sí de que es una tremenda oportunidad que no la pueden desperdiciar bueno somos personas que mueven personas eso ya lo habíamos conversado y me interesa resaltarlo porque ahora quiero hablarles un poco del rol del tutor ¿ya? el tutor nosotros es un voluntario transformador porque nosotros si creemos que con una pequeña semillita efectivamente podamos lograr cambio es movilizador comparte sus experiencias es comprometido es apoyador es integrador es empático es un referente ¿ya? y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos que ellos transmitan a los niños ¿ya? a nosotros nos interesa y por eso cuando partí comentándoles que uno de los cambios que para nosotros significa una mejora ha sido trabajar con el equipo de recursos humanos es porque a ellos también les importa que sus colaboradores efectivamente hagan un voluntariado en el que estén entregando algo que sea importante ¿ya? y de hecho el tabú se está trabajando en un programa de tutoría general no solo de tutores de experiencia empresa sino que de tutores para los 3.000 para todos los jóvenes que están ingresando al banco y se ha tomado un poco como referencia a los tutores porque nosotros ya tenemos varios tutores que están desde hartos años siendo colaboradores que participan en la experiencia empresa entonces todas estas estas palabras ¿ya? finalmente son son palabras que tienen que concretarse en una actitud que nosotros esperamos de nuestros colaboradores nosotros no queremos que nuestros colaboradores sean sean tutores que que no les importe mucho o que no sientan ellos mismos la convicción de que están haciendo algo importante porque si no partimos desde esa convicción la verdad es que no vamos a lograr nada nosotros con la paloma sentimos que estamos haciendo algo con experiencia empresa y por eso nos gusta nos motiva ¿ya? y y hacemos esto con cariño ¿ya? entonces nosotros esperamos que nuestros tutores sean todo eso que los tutores sean protagonistas además de su propio cambio yo les conversaba que nosotros sentimos que cuando hacemos experiencia empresa esta es una oportunidad para el niño pero también es una tremenda oportunidad para nuestros tutores ¿ya? todas estas fotos que están ahí son del año pasado son de la experiencia empresa del año pasado ahora empezamos la de este año del lunes ¿qué es lo que buscamos? que ellos puedan potenciar y expandir el talento que ellos tienen ¿ya? que ellos puedan enriquecer y desarrollar sus propios roles y habilidades es decir aquí por ejemplo un colaborador que aspira a ser jefe o subgerente tiene la oportunidad de ver cómo es él tutorial a un alumno porque en ese minuto está en una condición de ser padre de otros pero él quiere llegar a ser jefe entonces pero si yo quiero ser jefe tengo que ver cómo están mis habilidades para relacionarme con las personas para dar por ejemplo instrucciones claras para tener una relación amable respetuosa con los demás ¿ya? todos estos son elementos que ellos también pueden medir y a lo mejor se pueden dar cuenta que también no tienen pasta o que sí la tienen ¿ya? ¿cómo ellos pueden enriquecer y desarrollar su rol y habilidades? ¿es fin? conversando con los alumnos viendo si tienen esa facilidad efectivamente hay algunos que les cuesta más y nosotros nos damos cuenta teniendo comunicación efectiva evaluando como son todos estos elementos en ellos empatía que es fundamental si no tenemos empatía no somos capaces de ponernos en el lugar por ejemplo de nuestros alumnos que llegan con nosotros a trabajar que son chiquillos de tercero medio que están aprendiendo ¿ya? que están nerviosos o sea si yo no me puedo poner en ese lugar estamos como partiendo mal y eso después es siempre es siempre yo después si tengo estoy en el lugar de una jefatura o incluso de un par que tengo un compañero que tiene una situación familiar difícil y en realidad lo único que hago es quejarme porque no viene a trabajar en vez de ponerme en su lugar y ser empático y pensar y apoyarlo por el momento difícil que está viviendo todas estas cosas son fundamentales para la vida que se está también forjando un trabajador y nosotros consideramos que en experiencia empresa al recibir un alumno y al integrarlo en su equipo de trabajo se genera una dinámica en la que los colaboradores tienen la oportunidad de desarrollar y potenciar todo esto de descubrir habilidades también en ellos y delinear metas también ¿ya? y esto también puede sonar muy desde hoy las metas de un banco pero uno en su trabajo no solo tiene metas numéricas tiene muchas metas que tienen que ver incluso con el clima laboral ¿ya? y es importante todo eso o sea el tutor puede en este minuto ver cómo es delineando una meta que tenga relación con por ejemplo ¿qué pegas voy a trabajar con mi alumno? ahí ya tenemos una meta una meta de alguien que a lo mejor que es primera vez que es tutor va a desarrollar esa capacidad de cómo me organizo para que mi chiquillo o chiquilla haga tal y cual espera durante estas dos semanas ¿qué podemos hacer juntos? ¿qué cosas le puedo dejar al suelo? ¿ya? eso es lo importante que de verdad nosotros consideramos que experiencia empresa es una es una instancia constructiva pero para ambos lados nosotros sentimos que que todos ganamos y de verdad se los digo que no no son palabras al viento nosotros tenemos cuando nos juntamos con los con los tutores antes de iniciar experiencia empresa que este año invitamos a los a los propios coordinadores para que conversaran con ellos los vieran los conocieran presentaran su colegio que escuchamos testimonios realmente emocionantes de los tutores de lo que también significa para ellos recibir a los niños y eso también es súper bonito y es enriquecedor porque de repente uno habla tanto de la sociedad cada vez más individualista porque estamos perdiendo la fe en lo que nos estamos convirtiendo y yo creo que acá nosotros podemos efectivamente detectar que y decir que no perdamos la fe porque hay personas que efectivamente tienen la convicción y el interés genuino de ayudar a otros y de ser partícipes de programas como este que lo que busca es eso que nosotros podamos darle la oportunidad a estos chiquillos que después cuando venimos acá nos cuentan que les gustó que lo pasaron bien que se sienten motivados para seguir estudiando ¿ya? pero es eso es un gana-gana para nosotros de verdad bueno acá tengo la evaluación de los tutores del año pasado no los voy a cambiar con cifras pero sí quiero comentarles que en el fondo nosotros hacemos esto porque nos interesa ver efectivamente cómo seguimos encauzando nuestro programa hacemos una una evaluación online a todos los tutores participantes y también a los alumnos ¿ya? y aquí bueno les destaco piensa que los tutores piensan que participar en la experiencia de una empresa aumenta el compromiso con el banco un 87% cree que los alumnos adquieren conocimiento para mejorar su desempeño laboral un 84% ¿ya? y eso es lo que los tutores perciben en su trabajo cercano de dos semanas con los alumnos ¿ya? este es Eric Eric justo vino para acá a este colegio hace ya un mes y medio de atrás a presentar su experiencia como tutor a contarle a los chiquillos este tercer año que es tutor y a nosotros nos parece súper importante que podamos seguir sembrando ¿ya? esta semilla en los tutores por eso nos gusta mucho involucrarlos a ellos en otras acciones de experiencia empresa que no necesariamente sean las dos semanas de ser tutor ¿ya? así es que ellos van y comparten con otros tutores y también con los niños comentándoles quién fue para ellos o sea en el fondo los tutores con la primera vez también se ponen nerviosos también tienen la duda de ver si van a hacer o no van a ser capaces de ser tutores se sienten súper responsables de lo que es o sea ellos sienten realmente que es muy importante recibir a un alumno ¿ya? no se lo toman para nada la ligera están súper preocupados de todo desde el puesto de trabajo hasta que se sientan queridos se sientan integrados se sientan tranquilos los alumnos el 81% dice que el programa nos motivó a continuar sus estudios a un nivel superior el 91% se siente motivado a realizar su práctica profesional esto a nosotros nos encanta nos conversamos con los los profes del del DEA y el PPA y nos dijeron que todos sus chiquillos siguieron en cuarto medio y después siguen su educación superior entonces a nosotros nos gusta mucho saber eso sabemos por supuesto que no es que ese resultado tiene que ver con múltiples factores entre ellos por supuesto y el más principal el colegio pero nosotros sentimos que efectivamente estamos aportando un granito de arena para que los chiquillos se sientan motivados a seguir adelante nosotros siempre decimos le decimos a los tutores una pequeña conversa puede cambiar el mundo de la vida de una persona escuchar lo que le pasó a tal o cual o sentirse motivado algo que hemos conversado mucho es que a veces los chiquillos sienten que uno nació parado ¿cachai? y si uno les cuenta oye no o sea es que yo en realidad estuve un año estuve en una carrera y me di cuenta que me ayudé y me fui a otra y en un trabajo se me hizo súper difícil y todo todas esas experiencias los tutores las cuentan y nosotros creemos que escuchando esas experiencias a los niños les hace bien les hace bien darse cuenta que todos hemos luchado para estar en el estado que las cosas no son fáciles y que por lo tanto si le ponen ñegra y si le ponen empeño y sobre todo si quieren pueden llegar lejos pueden cumplir sus metas bueno aquí están los docentes de los colegios con los que estamos trabajando yo quiero rescato acá no se las voy a leer pero Verónica Ramírez de Valcom dice que las empresas abren sus puertas a nosotros de verdad nos parece que es importante que nosotros participemos como un actor activo relevante en la vinculación de los colegios a la empresa al mundo laboral pero ahí dice que contribuye a una educación de calidad nosotros también creemos que contribuye a una educación de calidad porque estamos dando una oportunidad para que los alumnos aprendan fuera del aula y eso también es importante yo creo que en el aula se dan muchos conocimientos por supuesto es la guía fundamental pero también es bueno que todos esos conocimientos los chiquillos los pongan en la práctica del dicho derecho al dicho derecho así que en el fondo ahí en la pega pueden en el fondo aplicar todo esto y ir creciendo y donde se cuenta como les había comentado de sus habilidades y lo que dice la Margarita también es que es un momento súper importante porque los chiquillos están en un momento crucial que es tomando decisiones ya tomando decisiones importantes respecto de su futuro que no es menor si bien es cierto sabemos que uno en la vida puede cambiar de mundo miles de veces pero cuando uno toma decisiones importantes igual hay que pensar tampoco se trata de que uno va y viene va y viene ya entonces esta experiencia nosotros también creemos que les ayuda a eso y bueno experiencia empresa son para nosotros oportunidades que transforman realidades así es que termino acá ahora viene una parte que me deja hablar la paloma de lo operativo o más que lo operativo es cómo finalmente funciona la experiencia empresa en lo concreto así que y después de eso vamos a ver mis manos y nos pueden hacer preguntas acerca del programa ¿cómo están? yo soy Paloma como les contó Ana yo soy gestora de proyectos de la fundación les voy a contar un poco del en concreto cómo hemos ido revisando experiencia empresa desde el año pasado hasta ahora que ha sido como el proceso de cambios y de nuevas implementaciones en el programa bueno como les contó Ana estamos ya justo empezamos el lunes la experiencia empresa de este año y esto es lo que estamos ahora esto pasó el lunes los chicos ahora están en el banco realizando la experiencia empresa partimos el lunes y terminamos el otro viernes el 11 de octubre en Valparaíso comenzamos el lunes que viene el lunes 7 ahí hay varios chicos de acá de Enrique Alvear consultora hemos tenido charlas ya y partidas por voluntarios del banco tuvimos una jornada de inicio el lunes donde participaron los coordinadores los directivos de acá los tutores y ahí conocieron a nuestros alumnos bueno esta son un recorrido por el año que en que nosotros implementamos experiencia empresa lo voy a hacer un poquito tiempo así que les voy a contar rápidamente nosotros partimos experiencia empresa se acota a dos semanas sin embargo el trabajo comienza en enero tomando la evaluación que viene del año anterior como les contó Ana desde el 2018 comenzamos a trabajar de manera muy cercana con recursos humanos del banco y eso nos abrió una puerta súper importante dentro del banco para visibilizar el programa mucho más que antes y para visibilizar a la situación tenemos el trabajo entonces en enero con recursos humanos y desde ahí comenzamos a trabajar de lleno en experiencia empresa en marzo nos reunimos con los colegios para evaluar el año anterior y nosotros les entregamos un informe con esta evaluación de parte nuestra en abril y mayo hacemos una coordinación con el área de tecnología que es súper importante porque son los que nos ayudan con todos los requerimientos que tiene cada costo de los colaboradores que son tutores para entrar a los computados en los puntos de red los correos las credenciales todas esas cosas las ven personas diferentes y hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación tenemos en junio otro hito importante que implementamos desde este año es la reunión técnica con profesores con ellos nos reunimos para mirar las mallas los módulos que tienen en la administración que ellos son los expertos y nos han ayudado bastante para nosotros comprender cuáles son la especialidad cuáles son los conocimientos que tienen los chicos hasta este momento en junio también tenemos otro hito importante que se llama Juego Ciudad donde los chicos van hasta este momento han participado en el colegio Padre Pedro Arrupe que es una iniciativa de ellos y nosotros colaboramos donde los chicos van en grupos por Santiago y van haciendo distintos desafíos y uno de ellos es ir a Itaú donde nosotros los recibimos los reciben de diferentes sucursales y ellos van con unas preguntas van con un desafío preguntar a un ejecutivo por ejemplo y luego siguen su desafío por la ciudad la idea es que ellos conozcan se puedan mover por la ciudad de manera autónoma y también eso es como una antesala de lo que va a ser experiencia empresa porque después ellos se van a tener que mover de manera autónoma para llevar a cabo unas dos semanas de experiencia empresa nosotros hacemos la convocatoria para experiencia empresa a los tutores en julio duró hasta agosto donde los tutores se inscriben postulan se revisan los formularios y vemos si ellos están son aptos para ser tutores este año en agosto hacemos la inducción a los colegios nosotros venimos a los colegios venimos acá fuimos al padre Pedro Arrupe a hacer las inducciones y les mostramos más o menos de qué se trata la experiencia empresa a los alumnos que van a estar con nosotros y les contamos en general lo que ellos van a vivir lo que van a experimentar luego en septiembre hicimos la inducción a los tutores y en esto es muy importante que desde este año la participación activa de los docentes de los colegios como les decía ellos en la reunión técnica nos apoyan con los conocimientos técnicos con los módulos de administración y lo que hicimos fue este año generar un documento técnico para entregar a los tutores y que ellos tuvieran una herramienta para poder usar en estas dos semanas y saber qué tareas asignarle a sus alumnos porque muchas veces a los alumnos les puede dotar áreas que no son de recursos humanos pueden estar en tecnología en diferentes áreas del banco en sus cursales y son profesionales de muy diversas áreas ingenieros abogados también están legados entonces les entregamos más o menos un documento técnico donde ellos se pueden apoyar para darle las tareas a sus alumnos y ahí el rol de los docentes es súper importante y en octubre que es el día de hoy es el desarrollo de Experiencia Empresa en Santiago y Barta Reiso y finalizando Experiencia Empresa empezamos con la evaluación y ya y así seguimos el curso de Experiencia Empresa para el otro año estos son los hitos que marcan el año de Experiencia Empresa y ya son fijos en nuestra implementación aquí hay algunas fotos de las inducciones que hicimos este año cuando vinimos a la calle Enrique Alvear en agosto el padre Pedro Arrupe y el Valparaíso de acá tenemos 55 alumnos del padre Pedro Arrupe 18 igual que el Valparaíso tenemos 18 y eso es la inducción a los tutores que fueron dos jornadas donde participaron ambas jornadas los profesores nos apoyaron presentaron junto con nosotros la malla los módulos nos ponieron dudas de los tutores y como a diferencia de años anteriores este año los tutores se sentían mucho más preparados y apoyados y con confianza de hacer preguntas mucho más específicas porque estaban los docentes en tres entre ellos bueno como ya le hemos contado la experiencia de empresa dura dos semanas el horario de los chicos así como en cosas muy concretas es entre 9 y 5 de la tarde tenemos tres colegios y tenemos una segunda pata de nuestro programa que es el voluntariado que es la cultura de voluntariado corporativo que es lo que intenta impulsar la fundación en el marco y en ese voluntariado tenemos a los tutores que son 73 y además a los charlistas que es otra implementación que llevamos a cabo desde el año pasado y este año con mucha más fuerza pusimos diferentes charlas de distintas áreas que son dadas por colaboradores del banco de diferentes áreas entonces según su especialidad nos ofrecen una charla y se la dan a los chicos durante las dos semanas esto es lo que hemos contado en nuestra charla tenemos por ejemplo que hace un banco que fue lo que hicimos el lunes seguridad de la información atención al cliente marketing procesos digitales diferentes temas de recursos humanos y al final hay una actividad de cierre con recursos humanos entonces durante las dos semanas tenemos en total tres días ¿por qué tal? tres días el lunes mañana perdón ayer por la otra y en otro tiempo les tenemos la otra jornada son medias mañanas donde hacemos entre tres cuatro charlas de estos temas donde van colaboradores del banco que son especialistas y ahí están los alumnos que pueden hacer todas las preguntas que quieran la idea también de estas charlas es poder vincular diferentes áreas y darle una mayor visión un mayor panorama a los chicos durante las dos semanas que no solo se centren en el área que les tocó sobre todo lo que están en los cursales que están un poco más lejos del edificio corporativo y puedan entender de manera global lo que es el banco y también son temas que ellos les van a servir y que lo conversamos con los docentes para los módulos que vienen el otro año también de aprendizaje en el ICER bueno los alumnos tienen diferentes responsabilidades en todo esto es lo que nosotros le hacemos las instrucciones a ellos ellos tienen que respetarlas más tarde como un trabajador la virtualidad los horarios cumplir las tareas asignadas nosotros les entregamos dos documentos súper importantes para el desarrollo de la experiencia de empresa que es una bitácora donde ellos van a ir registrando sus tareas diarias y esta bitácora es súper importante se la metatamos harto porque es donde ellos tienen que ir plasmando su experiencia del día a día y al final hacer una síntesis y esto lo van a usar para hacer una presentación final y esa presentación final nosotros la evaluamos el día en este caso el 10 de octubre y vamos a escoger a todos los alumnos para que presenten reacción de experiencia de empresa frente a todos los tutores los directivos los directores de la fundación gentes del banco entonces ellos desde el día que venimos a hacerle la inducción saben que ese es un desafío dentro de la experiencia de empresa el que tienen que estar atentos desde el día uno les recalcamos harto que usen las charlas para aprovechar la información que aprovechen a los tutores le hicimos ayer una charla de presentaciones efectivas donde resolvieron varias dudas también porque se ponen súper nerviosos porque en realidad van a presentarle a más de 150 personas el día del cierre y están súper ansiosos y el año pasado por lo menos tuvimos una muy buena experiencia la idea no es exponernos tampoco entonces nos apoyamos harto de la opinión de los profesores y de los tutores para saber si el alumno también está capacitado para el momento de exponer y ayer ya nos dimos cuenta que están súper atentos al momento del cierre que hay varios que ya se están preparando que hacen preguntas entonces es una distancia súper importante para ellos que es los desafiados y por eso les recalcamos harto el uso de la bitáfora y lo otro es el registro de asistencia que eso es como darle una responsabilidad a ellos del horario que ellos tienen que cumplir que ellos están a cargo de ese documento el tutor tiene que firmarles diariamente para saber si asistieron normalmente unos 10 días si hay algún atraso y que todo se puede conversar eso ellos lo saben que pueden consultar a su tutor si tienen alguna cosa que hacer si tienen que faltar tienen los contactos directos la idea es que ellos se comuniquen con su tutor como un par igual el tutor está para guiarlos para motivarlos pero también es un par y esa es la idea de que ellos puedan aprender desde ese lugar para que lo disfruten también y bueno entre comillas los beneficios que ellos reciben para poder desarrollar con tranquilidad la posibilidad de la experiencia empresa es el dinero para la movilización y los tickets de almas rápidamente el documento técnico que les contaba que realizamos con la ayuda de los docentes fue revisar los módulos de aprendizaje de tercero medio para poder sistematizar un poco y bajar la información a los tutores y el documento técnico tenía dos dimensiones relevantes que son las dos dimensiones que cubren que son los objetivos de experiencia empresa y que les queremos dejar súper claro a los tutores que es la dimensión que son los aspectos técnicos por una parte que trabajamos con los docentes y la dimensión de desarrollo sociolaboral que ahí es donde el tutor tiene que también poner harto de su creatividad de su tiempo y de su energía para entregar su experiencia a los alumnos esto es lo que sistematizamos por un lado están los módulos que ustedes no conocen bien son los módulos de administración y por otro lado son las categorías de desarrollo de habilidades sociolaborales que ya les contó Anita que para nosotros es súper importante finalmente la experiencia que ellos tengan con el tutor que sepan que dimensionen y que conozcan cómo son las relaciones laborales cómo es trabajar en equipo cómo es escuchar cómo es ser proactivo conocer cómo se manejan diferentes profesionales en diversas áreas y cómo en definitiva cómo el día a día se lleva a cabo más allá de las cosas de los aspectos técnicos también esta fue una de las de las últimas láminas que van en el documento técnico que le recalcamos a los tutores para que la tengan como siempre presente darle la importancia a muchos otros aprendizajes que surgen del trabajo y que requieren energía y creatividad y que existen pequeñas o grandes tareas que depende todo del sentido que uno le dé a esas tareas por ejemplo un testimonio de una alumna de este colegio de años pasados fue que una de las tareas que puedo destacar fue organizar unos documentos aunque no parezca mucho esto es importante para la administración y va a ser una empresa ya que sin orden no hay nada básicamente ella logró darse cuenta que su tarea la tarea que le habían dado podría haber sido pequeña o podría haber dicho ah me tocó solo sacar fotocopia o ordenar pero en realidad ella y su tutor le dieron sentido a esa tarea y pudo desarrollar sus dos semanas haciendo esa labor que le dio un sentido y le dio la importancia que tiene para el banco también y para la empresa y para el área en la que ella estaba bueno el trabajo y la integración al equipo que el tutor pueda recibir al alumno de tal manera en que él se sienta parte del área de la oficina a través de diferentes cosas como muy cotidianas de repente es súper importante y le regalamos que darle la bienvenida al trabajo presentarle al equipo y se da mucho que los equipos lo reciben súper bien les hacen desayunos de bienvenida le invitan a almuerzos a reuniones entonces ellos en general se sienten súper integrados y lo destacan bastante en sus testimonios y bueno finalmente dos testimonios quiero destacarles en realidad del tutor que es como la impronta que tiene el voluntariado en Itaú y que es lo que buscamos también de los colaboradores que se inscriben como tutor Gonzalo Canales es supervisor de operaciones del departamento de administración de la cartera hipotecaria hizo su primer año como tutor empezó el lunes y lo que quiero destacar es que él dice yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de transmitirle nuestras experiencias y mostrarle las distintas realidades sociales edades preferencias formas de pensar y personalidades que uno encuentra en un equipo de trabajo de esta forma podemos expandir su mirada y creo que eso es lo que más queremos destacar en realidad con el programa Experiencia Empresa es que el alumno en dos semanas quizás o no es tan esperable que adquiera nuevos conocimientos técnicos tan importantes sino que encontrarse con un otro que también vivió su experiencia desde los 16 años y recorrió un camino para llegar a donde está saber cómo lo hizo como decía Anita uno siempre una semilla sin saber qué puede transformar en realidad en dos semanas en una conversación la realidad de otra porque uno en general cuando tiene 16 años se conviva acá en colegio se relaciona con las mismas personas pero salir a un mundo laboral donde hay muchas personas diferentes te abre también la mirada y expande como las posibilidades que tú crees que tienes entonces ese es el objetivo principal de Experiencia Empresa eso eso por mi parte no sé Manu también quería hablar algo si tiene un gran duda o para si que está muy bien hola buenos días bueno tuve la oportunidad de saludarlo a todos cuando llegaron una gran mayoría qué gusto tenerlos qué gusto conocernos algunos somos vecinos colegios vecinos otros alguna vez nos hemos cruzado en algún seminario hemos conversado así que qué bueno que estén acá yo solamente para respetar la programación y sé que algo puede tener un poquito de hambre todos cerrar y agradecerle primero a Anita y a Paloma ya somos casi socios durante el año de todas las presentaciones que se hagan porque hemos presentado Pris Empresa en varias ocasiones ya y nosotros solamente queremos demostrarle o presentarle hoy día este proyecto este programa nuestro que como decía la Anita desde 2004 se inició y se ha ido perfeccionando todos los años yo sé que a lo mejor más de algunos se quedó con alguna pregunta en torno al origen o las cosas que se han hecho durante el día sin duda vamos a tener tiempo de aclararla y ustedes me pueden preguntar disponible para eso solamente decirle que hoy día son 67 estudiantes que están viviendo este programa Experiencia Empresa van a ver a lo mejor menos estudiantes van a ver menos estudiantes ahora en el patio en el colegio porque justamente es un grueso importante de los chiquillos que andan allá le hemos dado oportunidad a los 67 chiquillos nuestros que están en tercero medio de que viven con Experiencia 55 que están en el Banco Itaú y el resto está dividido en 7 otras organizaciones entre ellas fundaciones parte nuestra también es la fundación también hay un estudiante no sé si algunos se percataron pero cuando pasaron a la capilla también hay un estudiante que está en la bala secretaria haciendo su práctica su pre práctica de Experiencia Empresa hemos hecho práctica estrategia para que hay un estudiante que lo necesitan entonces hemos dado la posibilidad a todos a los 67 de que puedan vivir esta Experiencia Empresa durante dos semanas ha sido caótico sin duda porque desde la empresa desde el colegio todos los días tenemos que estar atentos cierto de que lleguen los 67 a las 9 de la mañana que estén ahí si se atrasó una media o una hora me llega el telefonazo de allá del tutor de la coordinadora y me dice no llegó hay que averiguar qué pasó entonces hay toda una máquina que se mueve para que funcione este programa como corresponde ellos siguen asistiendo a una actividad académica por lo tanto se siguen respetando lo que es el seguro escolar que es lo que pueda pasar en su trayecto de ida y vuelta lo que son las actividades también hemos tratado de afianzar esta alianza para que todas las actividades que tengan los chiquillos allá en la empresa sean lo más relacionadas con lo que es su especialidad el colega acá también el profesor Ricardo desde el padre Rupio también puede contar por más adelante su experiencia hacemos cosas preparándolo a los chiquillos antes de esto para que no sea un golpe de decirle oye tú vas al banco Itabú y te tocó ahí no esto es desde marzo que a los muchachos se les entrega una serie de actividades entre lo que es un proceso de selección que hace nuestro colegio entre comillas como para ir seleccionando justamente a los que van al banco los que van a otras organizaciones de acuerdo a sus características coinciden justamente con que nosotros tenemos la especialidad de administración con mención en recursos humanos por lo tanto nuestros chiquillos de cuarto medio son los que justamente hacen este proceso de entrevista a los chiquillos de tercero medio para que justamente vayamos viendo qué perfil se adapta mejor al banco y a otras organizaciones sé que en otros colegios también se hace un proceso previo de tipo juego de ciudad algo me decía por ahí un colega de enviarlos a la empresa un día antes o que vayan a conocer dónde les tocó y tendrán que mandar una foto diciendo llegué porque nos pasa mucho que a los chiquillos de ceronave hasta el día de hoy puede ahí confirmarlo en el inter y la palo los chiquillos se siguen perdiendo al momento de llegar a su sucursal y nos llaman acá tipo 9 de la mañana y dicen profe estoy perdiendo no sé dónde está entonces hemos tratado de todas estas cosas que han ido pasando año tras año irlas mejorando a través de actividades que se relacionan justamente con con el colegio para que para ello ojalá sea la mejor experiencia porque como decía Anita y la palo esto les cambia la vida a muchos los termina no sé los termina transformando de alguna forma a nosotros nos favorece mucho porque nos ayuda con el tema de la práctica profesional los vincula más mucho más con su especialidad pero a otros como también decía Anita con su ejemplo los orienta con lo que quieren con su vida más adelante y ahí es fundamental el rol que tiene el tutor porque sin duda que un chiquillo de 16, 17 años está con muchas cosas en la cabeza y de verdad que llegan muy cambiados después de las dos semanas tratamos de bajarle un poquito los humitos de aterrizarlo porque muchos llegan con otra mentalidad muy cambiados pero más allá de todo el trabajo que hay sin duda que es beneficioso para todos y nosotros estamos muy contentos de que el banco no haya generado esa oportunidad que la otra empresa no haya generado esa oportunidad y yo los invito a los demás colegios a intentar aprobar esto es una experiencia que comenzó en base a no sé una prueba que se fue afianzando año tras año y hoy día ya está consolidada como un pilar dentro de lo que es actividades de colegio así que bienvenidos les agradezco nuevamente que estén acá y abiertos a todas las preguntas que ustedes puedan tener durante el momento y abiertos